Y estamos viendo entonces también que en ese lugar donde se han concentrado los incidentes más violentos durante la tarde y la noche de hoy, también una turba de personas intenta atacar la Embajada Argentina. Vemos que lanzan piedras e incluso están ahí intentando derribar el portón de acceso a esta delegación diplomática.